sí pero de hecho esto es una reflexión interesante en el aspecto en que de hecho la izquierda no es muy turras con lo mal que va a ir todo no es decir el fin del mundo la que toda esa esa ese discurso también es lo que quiere decir del capital pues oye el mundo va mal lo cual me ya todas las excusas posibles para reprimir a la gente avanzar hacia modelos autoritarios etcétera etcétera entonces a lo mejor incidir por ahí a lo mejor estar reforzando sus narrativas no de que no sólo hay que hacer sacrificios terribles y no estamos siendo capaces de dibujar un futuro positivo o lo como solar bank exactamente exactamente ese es el tema que a lo mejor hay una en naomi klein conocéis a mí clínica de no me acuerdo del libro famoso de la mente pero tiene una frase buenísima que es el miedo sólo paraliza cuando no sabes hacia dónde correr y creo que no estamos dándole a la gente le estamos dando a la gente porque es malo porque es malo pero no no estamos dando visiones de futuro hace poco leí un relato corto y creo que te refieres a la doctrina del shock no eso es la doctrina del shock eso es el libro de no me klein hace poco leí un relato de ficción solar punk era una una como una especie de cooperativa de donde hacían miel pero claro tenían muchos problemas dados por él por él sería una cooperativa también una sociedad tipo casi anarquista pero claro los problemas eran que había una pandemia nueva se estaba secando la tierra por no sé que como que había 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 mucho drama pero era un drama por las consecuencias del pasado no por no un drama porque es un post apocalipsis o un tal que pero pero mostraban muchas posibilidades como por ejemplo mostrar una cooperativa en la ficción que eso no es algo que aparece mucho una sociedad de democracia directa que tampoco es algo que se muestre que se muestre casi nada en en cine y me fascinó porque no hay no hay mucho de ello hay de hecho una algo más comercial una peli de disney que pasó completamente sin pena ni gloria y de hecho la peli en sí tampoco es muy buena que se llamaban mundos extraños strange strange world de animación días que vosotros vosotros como conocéis el crecentismo el crecimiento sí hombre claro claro la de strange world está que la criticaron mucho porque era wog y voy a un personaje gay y que brota no es que verla porque es la peli de crecentista de disney ostias que fuerte tiene un mensaje de crecentista no sé no sé si así si a nivel consciente yo creo que quiero creer que sí pero al final de la cosa la peli es verdad que tiene personajes wow personajes de lgtb y total pero el mensaje final es tenemos una fuente de energía que está matando nuestro planeta y no es cuestión de encontrar otra y seguir matando el planeta si no es cuestión de hay que vivir con menos y al final de la peli viven con menos pero siguen apañándose para ser felices para hacer las cosas más de manera eficiente y vivir con menos y seguir siendo y seguir siendo felices y me quedé como dios ya más el tema generacional también de que la generación son la historia principal es un abuelo un padre y un hijo el abuelo es un explorador que está es básicamente representa él vamos a conquistar el mundo y a y a recoger a colonizar y a recoger los frutos el hijo es la generación yo diría que de nuestros padres un poco más de hemos descubierto una fuente de energía que es la hostia vamos a hacer una sociedad hipertecno y de la hostia y el hijo es el que descubre que esto nos está matando vamos a descubrir por qué y cuando descubrimos por qué se lo enseña al padre y al abuelo que están horrorizados pero de no podemos seguir con lo mismo yo os la recomiendo mucho repito como película como guión no es la hostia pero que una peli de disney tenga un mensaje de crecentista me flipó me encantó yo el problema que tengo el problema que tengo con eso ese claro para mí el decrecentismo no es eso para mí el decrecentismo no es que yo tenga menos es que el de arriba tenga menos no 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 pero es que el mensaje no es no es tener menos es es hay sat hay que vivir con menos pero así podemos vivir muy bien podemos vivir muy bien pero con un sí con un con una de una forma distinta si eso es ese es el cambio de una forma está es verdad que en el en la peli de disney no hay millonarios no hay sabes no hay clases sociales es verdad que ya empieza en ese en ese plan pero no es en plan de o hemos descubierto una nueva una nueva energía que nos va a salvar o tal no no es se acabó esto hay que plantearlo de distinta manera pero tenemos que plantearlo de distinta manera para seguir viviendo bien y viviendo vidas que nos que nos llenen y si que tengamos ciertas comodidades yo decía porque ahora la extrema derecha sobre todo está con este rollo de han cogido la frase cita esta de vivirás con menos y serás feliz y se han montado con esa frase la teoría de la conspiración del siglo no de que luego son gilipollas de la izquierda quiere un dicho si vivas en un pot y que te cosas la ropa a mano en tu casa y estés todo el día follando y esa parte igual sí pero lo único que queremos es trabajar es que trabaja trabajar menos nosotros y trabajar menos vosotros que va a venirle bien a todo el mundo es como macho es que queremos una vida buena para ti también no 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 que va ahora si ha ganado la argentina un tío que dice que va a vender el país a trozos y la gente la ha votado o sea que pues a mí antes de acabar me molaría comentar una última peli que la analizamos en el descubierto y que creo que es muy interesante aquí la hemos comentado una vez y no es muy conocida pero a mí me parece buena y muy representativa de la actualidad es polaca lo cual lo hace más atractivo todavía que es hater hater va de un pavo que quiere follar que le gusta una chica vale y que en un intento de conquistar esa tía participa de manera muy severa en la política polaca básicamente es un reflejo de cómo funciona la sociedad polaca a nivel de política hace una crítica muy guay a la izquierda digamos acomodada no porque la chica es hija de una familia progre pero bastante adinerada bastante aburguesada que ve las cosas un poco desde la distancia no y por otro lado está la de la extrema derecha que está agitando el odio en las calles hay manifestaciones fascistas ya no se cortan ni un pelo vale y como a través de la publicidad y de las fake news se alimenta el odio desde la extrema derecha hacia las otras posiciones y en lo que hace es que se mete se mete en política en concreto apoyando a un tío de izquierdas que además es homosexual y él basa va apoyando a uno y otro bando en un intento de provocar conflictos entre ambos vale de hecho la misma empresa que crea bulos que favorecen a la extrema derecha él lo utiliza para para crear movida en el otro lado vale y se ve como las manipulaciones sobre todo creadas por la extrema derecha están provocando ese clima de conflictividad y él simplemente es un tío sin ideologías sin escrúpulos que lo que quiere es buscar la manera de de ligar con esta chica y ya está de hecho es un tío de pita de psicópata total y claro provoca tanto esa circunstancia que llega al punto de que hay un atentado que de hecho sucedió en la vida real vale que un el alcalde de varsovia fue asesinado por ser homosexual presuntamente no recuerdo muy bien ahora las circunstancias y la película recrea está basada un poco en ese hecho y es una circunstancia que él provoca directamente siendo el miembro de digamos del partido de izquierdas que no recuerdo el nombre porque él tiene como objetivo ser un héroe ligarse a la chica o sea el hilo conductor es que él quiere acabar con esta chica y por el camino hace y deshace aprovechándose del clima de odio de 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 polonia una romcom un poco rara no si comedia romántica pero está muy bien o sea refleja cómo funciona toda la extrema derecha a nivel global con el tema de la fake news cómo funciona el tema de los influencers cómo acaban cómo hacen campañas de acoso y derribo cómo está de agitado el panorama político polaco que es extrapolable al resto a mí me moló bastante me moló bastante y de hecho hice un artículo hablando de esta peli y bueno y como la gente sin escrúpulos y como la gente pues bueno puede aprovecharse de un clima de un clima de odio con facilidad para sus propios intereses siendo que además él el protagonista es un tío súper desarraigado la gente es muy condescente con él porque no tiene pasta no tiene estudios no tiene nada y él se aprovecha completamente del sistema para conseguir lo que quiere vale sale salen los incels sale un tío que está tú ya enganchado a los videojuegos que no liga que tiene un odio acérrimo contra las mujeres o sea sale todo vale salen grupos fascistas armados sale todo lo que te puedas imaginar lo que es polonia en un martes sí lo que es polonia un martes por la tarde exacto la que es polonia normal nada Gaby la verdad es que no has dado tiempo a tocar muchos más temas de hecho yo creo que te vas a haber sido incluso más selectivos haber hablado de cine moderno haber hecho un programa de cine moderno de cine de ficción porque ha habido clásicos de los que hemos pasado como vamos como por ejemplo yo que sé alguna película de Charles Chaplin ¿no? Gran dictador además es muy específica pero que por ejemplo este vale para sacar a Chaplin como el icono antifascista que mucha gente pues no sabe que era y estas cosas y que además es una película que incluso viéndola ahora pues es divertida pero es claro que es más fácil hablar de pelis modernas bueno nada la verdad es que yo creo que ha sido interesante darle un vistazo a estos temas no sé un poco vosotros que pensáis, que piensa la gente yo me lo paso muy bien la verdad de hecho tenemos un episodio de nuestro podcast sobre cine y series donde analizamos también series aparte de películas por si lo queréis escuchar pero vamos hablaremos de cada equis tiempo si queréis un poquito de series algún día podremos hablar también de libros si queréis hablar un poquito general de arte contra el odio por ahí estás comentando Adrián y Juanfran ¿conocéis la del club del odio? no, es vuestro rollo total dice no, le echaré un ojo pero sí que podemos hablar en 30 segundos de ese gran clásico que es el club de la lucha que por algún motivo también se lo ha apropiado la extrema derecha es que macho que dices es increíble es increíble a lo mejor no sé también puede ser muy loco pero a lo mejor no sé si parte de la culpa que la culpa no es de la izquierda pero desde luego no pelear estos significados también es importante porque además nos pasa mucho de que la extrema derecha se apropie a algo entonces a lo que hacemos es salir corriendo en plan vale, vale, toma quédatelo no vamos a pelear eso vale y yo entiendo eso por ejemplo con los símbolos con los militares históricos de España ¿no? de ay, ¿por qué la izquierda no reverencia o no recuerda a Blas de Lezo? y tú sí, hombre ahora voy a ponerme yo a hablar de de capitán sargento teniente o que sea o soldado rival de X época que estaba ahí matando gente ahora le pongo a reivindicarlo que es justamente lo que había de izquierda hombre, yo otro día no sé si se verá ni Blas de Lezo ni el cine ni nada de esto pero claro a lo mejor con películas significantes como estas pues no tiene mucho sentido estáis equivocando o sea, un plico de izquierda es que dices a mí otro día me llegó esta imagen a ver que no sé si se ve no se ve la cara blanca en lo que está en blanco al lado del símbolo sí, no se ve muy bien no ¿no se ve? ¿qué es? no ¡ah! es la máscara de Vendetta claro la máscara de la máscara de Vendetta ah, hostias es verdad es verdad es que muy fuerte y dentro del ojo dentro del ojo el logotipo de Anonymous bastiado ¿qué dices? pero si son símbolos anarquistas me lo pones con noviembre nacional es como voy a ir a cerrar a averiguar quién ha hecho esto a partir de la cara o sea bueno, no sé a lo mejor me tiro un triple a lo mejor me tiro un triple y esto no sé no me acuerdo ni si me lo estoy ahora me está creando un recuerdo la memoria pero recuerdo haber leído que estamos hablando de Star Wars y el rojo y el negro recuerdo haber leído en alguna parte que el rojo y negro de los falangistas se lo roban a los anarquistas ah, claro sí sí vale está bien claro en eso, macho sí el falangismo intentó crear su propio sindicalismo de inspiración fascista y le copió los colores a la CNT claro sí, sí, sí tal cual hay que reivindicar el rojo y el negro sí hay que recuperarlo el rojo y el negro se le han quedado los falangistas los nazis los ucranianos la extrema derecha ucraniana y algún grupillo más hay por ahí de hecho el propio partido fascista de Reino Unido en la película de V de Vendetta los colores son el rojo y el negro es muy color de villano el rojo y el negro y a mí me revienta la verdad claro claro es un color que está muy guapo pero pero sí se han quedado bastante todas si veis rojo y negro junto cuidado ¿sabes? dices o es muy anarquista o lo contrario ¿no? y es más fácil que sea que sea un poco lo contrario pero es verdad en Ucrania hay un grupo con una bandera que es además rojo y negro es Bogodá no es Bogodá no sector derecho que se lo robó o sea se lo robó digamos es herencia del ejército insurgente ucraniano que es la facción de Esteban Bandera básicamente vale pues vale porque iba a decir iba a decir que hay un anarquista ucraniano clásico Néstor Magno que como se lo hayan apropiado que no utilizaba el rojo y el negro su bandera era como una bandera pirata pero sí era la bandera negra con una calavera sí sí el estado libre ucraniano qué friki soy Dios mío la verdad es que ya te digo entonces entonces ya te digo el rojo y el negro tienen más problemas a día de hoy pero lo de lo de V de Vendetta y estas cosas y ahí perdón lo de lo de Matrix y tal no tiene ningún sentido también los cineastas tenemos que tener cuidado la gente que creamos cultura tenemos que tener cuidado porque también pasa con American History X American History X es claramente pero se han apropiado ese símbolo de Edward Norton de Nazi porque la imagen está muy guapa también tenemos que tener cuidado en hacer iconografía guapa para la derecha es que American History X es que está hecha regular yo me di cuenta de ese tema porque cuando trabajaba yo estuve un año trabajando en un centro de menores y coincidí bueno está en el talago también vieno tres veces aquí pero bueno lo voy a contar había un chaval que era nazi nazi de que se llegó a tatuar unas vásticas era muy nazi y durante la nazi 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 claro costaba la cosa entonces todos los días tenían una hora bueno tienen varias horas de ocio en una de ellas están como en la sala común y pueden hacer un poco lo que quieran de manera supervisada y se suelen poner una película lo habitual pues este me dijo de poner American History X y claro yo dije American History X me dice sí está todo guapa y claro él la estaba viendo encantadísimo ahora mira lo que le hacen al negro este ahora mira esto ahora mira que guapos ahí y tal no sé qué y yo me di cuenta bueno cuando acabó la película yo hablé con él y yo dije si esta película es claramente antirracista y antinazi y él dice bueno ya pero en verdad tiene mensajes ocultos porque es una película que le han tenido que disfrazar de antinazi para que le acepte el sistema pero en verdad es una película super nazi y él me lo explicaba por qué era nazi esa película y yo me volví loco yo dije madre mía entonces claro pero te lo explicaba de no haberlo entendido o realmente te hizo ver que a lo mejor la peli porque yo no me acuerdo a ver la película cuando esto pasa esto es como la película de no mires arriba que a mí un conspiracionista me dijo que el meteorito representaba a la vacuna y que los que estaban los que estaban mirando abajo éramos el resto ¿vale? evidentemente aquí ¿quién tiene razón? pues el que hace la peli o sea no lo tiene más evidentemente es el que hizo la peli Adam McKay es el mayor financiador de Just Stop Oil la organización esta de Reino Unido o sea que la intención de American History X es hacer una película contra el odio y antirracista pero está hecha de tal manera que parece que da pie precisamente esa a ser interpretada totalmente al contrario pero cuando ese nacido ese nacido cuando llegó la parte de la peli en la que se hace colega de un negro en prisión como que como que desconecta si esa parte la obvia él se queda por ejemplo con que en la parte la película finaliza con el negro matando al chico por ejemplo vale y es como joder es que estamos viendo películas totalmente distintas y el tercer punto de vista de una película nazi se acabó y lo que lo que estábamos comentando Juan Franz que David Saavedra esto no lo explico varias veces de dejar de poner American History X que si estás ya con el rollo ahí radicalizado la vas a ver como una película pro nazi que hay otras películas para eso si hacéis un edit de la película cuando os piden American History X los nazis que es solamente la parte de la prisión solamente ya está eso es un corto sí 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 hola hola que también esas películas que están súper guapas pero que que te puede llevar un poco a decir uy esto es muy fácil de recrear ojo muy copiable aunque la ola es muy tajante pero cuidado de hecho está basado en hechos reales sí 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 el profesor tuvo que ponerle freno enseguida porque se descontró el experimento muy rápido y sí pues bueno nada hasta aquí un poco la primera sección del foco nada Gaby espero que te hayas pasado bien que te haya gustado estar con nosotros yo creo que ha sido ha sido chulo la verdad es que era un tema que tenemos pendiente lo que tenemos en el tintero como hablar de conspiraciones que hablamos en el primer programa y nunca más se supo pero todos esos temas que es por lo que puede salir un poco y nada Gaby a todo el mundo le doy dos minutos para que nos cuente un poco lo que quiera contarnos cuáles son sus proyectos proyectos de futuro si un amigo suyo va a hacer un concierto y quiere promocionarlo entonces pues nada lo que quieras tú y yo es muchas gracias me lo he pasado me lo he pasado genial y si alguna vez habláis de series por favor pensad en mí porque tengo también una lista de series que lo flipas pero bueno promoción bueno por supuesto formación tortuga que hacemos hacemos directos ya muchos lo conocéis conceptos básicos los dibujitos de canal red tiene su canal propio conceptos básicos unas animaciones cada día que explican conceptos básicos yo hago las voces y los guiones la animación está hecha por Chicharra Films que son un grupo de gente maravillosa y además que los conceptos no creáis que se hacen así por de cualquier manera o sea hay historiadores hay politólogos hay sociólogos hay economistas hay gente que sabe que sí que es verdad que son conceptos básicos que mucha gente a veces en los comentarios nos pone pero esto tal 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 mi 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 ya bueno pero es que son conceptos básicos vale tenemos que coger tenemos que resumir muchas cosas y nada también promocionar mi propio canal que es en tiktok y en youtube que son los mismos los mismos vídeos que es arroba gaby from enon igual que en twitter que hago vídeos de divulgación sobre todo de crecimiento y también bueno básicamente es un canal de amor a David Graeber y a Jason Hickel es por ahora eso es todo todo el canal y todos los vídeos son para divulgar el trabajo de esta gente y bueno mi productora que lo han preguntado antes por el chat se llama Enon Films que bueno por ahora no vais a poder ver mucho pero a ver si en el futuro estamos preparando estamos preparando alguna serie para Channel 4 que si sale de hecho a lo mejor estoy diciendo más de lo que debería pero estoy preparando una serie con Juan Bordera que creo que le conoceréis aquí en en Descubierto estoy preparando una serie con Juan Bordera que puede ser muy guapa y muy revolucionaria en cuanto a activismo y a lo que se muestra el activismo ecologista y tal a ver si esto lo digo pero está tan en tan temprana fase que a lo mejor hasta dentro de yo que si dos o tres años no sale a luz si es que llegamos a poder hacerla que a ver Channel 4 es bastante punky pero a ver hasta que nivel es punky porque les estamos dando una cosa bastante bastante punky pero oye si sale ya vendría volver al programa a decir oye esta serie hay que verla que la he hecho yo que guay que guay que guay pues nada es que si oye vamos a seguir atentos el canal de YouTube ¿cómo se llama? Gaby Fromenon también he podido coger todas las parcelas de las redes sociales con el mismo nombre para que para que nadie se líe eso es lo ideal pues nada ya sabéis gente buscadle con el nombrecito que veis ahí y nada darle seguir me gusta ver vídeos compartirlos y vamos creando un poco esta esta red ¿no? de creadores de contenido que luchan un poco contra el odio y a favor de la igualdad nada Gaby un placer nos vemos muy prontito espero que la próxima sea en formación tortuga y mucha suerte hasta luego muchísimas gracias chicos adiós hasta luego chao 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 Gracias por ver el video.